Hola familia, continuando con sus peticiones, el día de hoy haremos un cabello platinado. Quiero decirles que este es el sueño de muchas mujeres, pero en todo hay un pero. Este es un proceso difícil de lograr, por eso hoy te daré el paso a paso de la mejor técnica para obtener un cabello plata o gris. Te cuento que la única forma de obtener un plata es teniendo la base de aclaración ideal, que es la 9 o 10, y esta es la última etapa en la que el cabello queda amarillo muy claro. Este nivel de decoloración lo puedes obtener solamente cuando se trata de cabello natural o teñido en tonos rubios como a la altura de un 8 o 9. En algunos casos también lo podemos obtener en alturas 7. Si tienes tinte negro, tengo que decirte que será casi imposible llegar a la última etapa de aclaración, por lo cual no podemos llegar en el primer procedimiento a esta etapa, que se necesita para estos tonos. Paso lo mismo con las cabelleras teñidas de rojo. Estas son todo un caso, ya que los pigmentos se adhieren de tal forma en la corteza que es prácticamente imposible eliminarlos por completo. Otra situación en la cual se debe de pensar en una coloración plata es cuando tu cabello está maltratado o está procesado por antiguas decoloraciones. Les presento a Nereida, ella va a ser la modelo del día de hoy. Quiero comentarles que ella trae un crecimiento de 3 centímetros porque ella se aplicó hace como 6 meses un tinte negro porque quería tener su cabello más oscuro. Ella de niña tenía el cabello rubio. Como su base natural es ceniza, botó el tinte negro y quedó con este reflejo. Aunque ustedes vean el cabello a la altura de un 7, sigue permaneciendo el tinte negro. La tomé a ella de modelo porque la verdad es un reto. Para que vean ustedes cómo sí se puede aclarar un cabello y llevarse casi hasta la última etapa cuando hay un cabello natural, como el caso de Nereida, que es a la altura de un 6, es un rubio oscuro cenizo. Vamos a empezar con este procedimiento. Voy a realizar una extracción de color global. Después vamos a cortar su cabello porque ella quiere tener el cabello a la altura de los hombros. También les daré el procedimiento del corte. Así es que no perdamos más tiempo y empecemos con este tutorial. Recuerden, queremos lograr un tono plata que tanto me han pedido. Vamos a iniciar con la extracción de color. Nereida tiene su cabello muy delgado pero a la vez muy resistente. Voy a iniciar con oxidante en crema de 30 volúmenes y dos tapas de polvo decolorante. Voy a unificar bien el polvo decolorante con el oxidante en crema y voy a agregar la ampolleta terapia intensiva de Jembeer. Esta ampolleta me va a ayudar a mantener la humedad durante la decoloración para que el cabello no se me deshidrate. Esto es sumamente importante que lo valoren. Recuerden que al decolorar el cabello sufre una deshidratación. Y si ustedes lo protegen, como en este caso lo estoy haciendo yo con la ampolleta terapia intensiva, no van a correr riesgos de que el cabello se dañe. Antes de aplicar el decolorante es importante hidratar el cabello. Si observan, estoy utilizando suero hidratante de Jembeer. Este tiene las propiedades necesarias para evitar que el cabello se deshidrate. Un día anterior le realicé la prueba de mecha Nereida. Quiero que observen que su cabello está muy resistente y se logró el color que se necesita para el tono que yo voy a realizar en este procedimiento. Como quiero lograr mayor aclaración, voy a utilizar el papel aluminio. Voy a sacar pequeñas secciones de mechas y voy a aplicarlo completamente. Esta es una forma de decolorar el cabello aportando calor. Esto nos ayuda a conseguir decoloraciones más claras y más precisas. A mí me gusta mucho utilizar esta técnica porque me agiliza mucho el tiempo de la decoloración. En ocasiones también realizo extracciones o decoloraciones al aire libre. Cuando el cabello está muy poroso, la realizo al aire libre para no correr el riesgo de que el papel aluminio se empiece a calentar y el cabello se deshidrate. Si observan, son secciones muy delgadas y lo estoy aplicando de crecimiento a puntas. Y así sucesivamente realizo mi trabajo por toda la cabeza. Aquí en la parte de atrás también estoy tomando secciones muy delgadas y me voy de crecimiento hasta puntas. La clave para que ustedes obtengan trabajos en muy buenas condiciones y un cabello sano, yo sé de antemano que un cabello cuando se decolora, éste se deshidrata. Pero si ustedes toman sus precauciones y aplican tratamiento durante todo este proceso, créanme que el daño no es tan grave. Va a sufrir el cabello una deshidratación, pero éste se puede recuperar con tratamientos posteriores después de este proceso. Muchas personas cuando se decoloran el cabello se quedan con un miedo tan grande porque su cabello se les dañó mucho. Y es que pasa que posiblemente se hicieron la decoloración o extracción de color, les quedó muy bien el cabello, se fueron muy contentas, pero resulta que en casa no tuvieron los cuidados necesarios. Recuerden que después de una extracción o una decoloración el cabello se deshidrata y para que éste vuelva a su estado normal requiere de tratamientos adecuados para cabellos teñidos o para cabellos que han sido decolorados. No pretendan ustedes traer una cabellera saludable cuando se están realizando demasiados procedimientos químicos en su cabello y no lo alimentan. Así como hacen dietas y se cuidan su cuerpo o si se deshidratan toman bastante agua, toman suero, es los mismos cuidados que tienen que hacer ustedes con el cabello. Para lograr una cabellera saludable necesitan aplicarse los tratamientos adecuados. Otra cosa muy importante es que cuando ustedes están haciendo estos procedimientos tienen que tener el apoyo de alguna auxiliar porque si ustedes observan, a medida que yo estoy aplicando el decolorante, la parte de enfrente ya casi está decolorada y Katy está volviendo a aplicar el producto porque puede haber lugares donde no llegó y así evitamos que nos queden franjas. Estos trabajos siempre realicenlos con una auxiliar. Una vez conseguida la aclaración de medios a puntas, es momento de pasar a crecimiento. Esta niña tiene su crecimiento natural a la altura de un 6, es un rubio oscuro. Voy a aplicar en ella, en el crecimiento, polvo decolorante con oxidante de 20 volúmenes en crema. Es la fórmula para el crecimiento. Para medios y puntas recuerden que utilizamos oxidante de 30 volúmenes. Crecimiento va a ser con 20 volúmenes. Es importante que estén revise y revise cada empaque para que no les vayan a quedar franjas y que tengan una decoloración pareja. Aquí pasados los 45 minutos, retiramos el papel aluminio y pasamos a Nereida al área del lavabo. Vamos a retirar el decolorante con baño astringente de Botox. Este me va a ayudar a eliminar todos los residuos de decolorante y equilibrar el pH en el cabello para que al momento de aplicar la coloración haya una mayor penetración. Quiero que observen cómo me quedó el cabello de Nereida. Si observan, el crecimiento está súper claro. Está ideal para la colocación del plata. Y de medios a puntas hay un ligero reflejo más dorado que es resultado del tinte negro que ella traía anteriormente. ¿Te gustaría recibir notificaciones cada vez que suba un video? Es muy fácil. Suscríbete en mi canal, toca la campana y así te llegarán las notificaciones martes y viernes que es cuando yo subo los videos y te cuento adelantos de belleza. Así que te invito a suscribirte y aprenderás mucho conmigo. Es el momento de realizar el matiz para conseguir el tono plata. La base que me quedó el Nereida es ideal para este tipo de tonos. Voy a utilizar oxidante de 10 volúmenes 90 mililitros y un cuarto y medio de 10.1 más un cuarto y medio de 10.2 y voy a agregar también el intensificador de color 0.2 Vamos a empezar a aplicarlo de medios a puntas donde está lo más dorado. Ahí vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos. Una vez pasados los 10 minutos la misma fórmula la aplico en el crecimiento y doy un tiempo de pose en crecimiento de 5 minutos. Es importante que saturen perfectamente bien el cabello para que se neutralice perfectamente bien el tono dorado. Pasado el tiempo de pose vamos a agregar sobre el matiz baño platinado. Este vamos a ser generosos en la cantidad que vamos a utilizar vamos a emulsionar por todo el cabello y vamos a dar un tiempo de pose de 5 minutos. Quiero que observen que ya se le ve el cabello platinado a Nereida. Después de los 5 minutos retiramos el baño platinado y aplicamos la mascarilla para cabellos rubios. ¡Suscríbete! 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 Música Aquí ya estamos viendo el resultado final, quiero que vean que hermosa luce Nereida El cabello se le ve muy sano ya que en todo momento tuvimos el cuidado de estarlo protegiendo con los tratamientos de Jembir profesional que son excelentes Si ustedes quieren lograr este tipo de coloraciones recuerden que es importante proteger el cabello Cualquiera puede lucir hermosa con una coloración como la de Nereida Siempre y cuando tenga cuidado al momento de realizarse este tipo de coloración Gracias por acompañarme en este paso a paso querida familia Recuerden que para mí es un placer complacerlos Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones